Hola y bienvenidos un día más a 24 Hour Balance, bienvenidos al canal a ver este vídeo y bienvenidos a mi nueva casa. Que bueno, en este vídeo vengo a contarte las distintas opciones donde tienes para vivir en Bali si estás pensando en venir y aparte te voy a dar unos pequeños consejos y cosas que tienes que tener en cuenta cuando vengas a Bali. Muy bien, empezamos, vamos a ello. Siempre que estamos buscando un sitio nuevo para vivir pues buscamos las tres. Bueno, bonito y barato, es difícil pero bueno, si te pones ahí y le dedicas tiempo seguramente acabas encontrando el lugar adecuado para ti. Estás en Bali, obviamente quieres un sitio pues lo más cercano a la playa o a la costa porque bueno pues para disfrutar de tanto las caminatas por la playa, de algún baño o incluso de los atardeceres increíbles que hay por aquí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta pues el internet. Aquí en Indonesia la verdad que el internet pues está un poquito más retrasado y es verdad que en muchos sitios por internet no es tan rápido como nos gustaría, por lo tanto veo muchos comentarios que la gente cuando busca sitio por favor que tenga una buena creación. Así que es algo también que tienes que tener en cuenta y preguntar siempre antes de moverte al sitio. Otra cosa que también normalmente la gente pide mucho pues es buscar una zona en la cual esté cercano a los locales, es decir, que no esté muy lleno de gente expatriada o de gente boulé, como nos llaman aquí a los extranjeros. ¿Por qué? Porque queremos pues vivir esas, queremos introducirnos en su cultura y queremos vivir una full experience, ¿no? Queremos estar pues que nuestros vecinos sean locales y poder interactuar con ellos. Obviamente quizás este no es tu caso, pero mucha gente busca esa balanza de estar entre una zona local para convivir con ellos y una zona de expatriados. ¿Por qué? Porque bueno, pues tenemos algún restaurante que también nos gusta ir de vez en cuando, tenemos acceso a gimnasios, tenemos acceso a cosas que estamos más acostumbrados nosotros en el mundo occidental. Y el último punto importante que la gente suele pedir cuando está buscando un nuevo sitio, pues busca un sitio tranquilo que no le molesten cuando esté durmiendo, pero a la vez que esté bueno y ubicado por si quiere rápidamente tener ese aspecto social y buscar un restaurante o algún sitio para tomar algo. Entonces, si ya tenemos claro todos estos puntos que tenemos que tener en cuenta, voy a explicarte las distintas zonas que tienes y te voy a dar unos pequeños consejos bajo mi experiencia que llevo aquí un año y medio. Bueno, pues venga, si me acompañas te voy a enseñar la zona de abajo de la casa. Empezamos, bueno, este viene siendo lo que es un pequeño salón y esto que lo admiro mucho porque hasta ahora todo el tiempo que llevaba aquí pues estaba en estudios y esta pequeña mesa pues me va a permitir invitar a gente y hacer unas pequeñas reuniones. Esta es la puerta de entrada. Pues como veis ahí tengo la moto que básicamente la moto es súper necesaria aquí en Bali. Si no lo sabes pues ya te lo digo en cuanto llegas al aeropuerto casi ya necesitas moto para moverte y bueno la verdad que te da bastante libertad. Yo concretamente que antes venía aquí estaba viviendo en Barcelona, tenía moto, la vendí, sentí como un alivio que me desprendo de la moto, ya no quiero motos y lo primero que hice cuando llegué aquí me dijo un amigo Alfonso necesitas moto. Normalmente la gente coge la moto hasta para ir al baño, ¿vale? Deja la moto justo a la entrada de la casa. Y bueno, otra cosa que tengo bastante más privilegio que en los sitios donde vivía antes, pues en la cocina está inmensa, ¿vale? Que antes no tenía pues tanto espacio. Uy, que me va bien porque sé que me gusta el tema de la cocina. Luego enseño la parte de arriba. Bueno, pues aquí estamos ya en la habitación que como podéis ver pues tengo una cama de matrimonio que aquí en Bali pues normalmente son este tipo de cámaras que vas a encontrar siempre. Y por aquí puedes ver el cuarto baño que tengo en la habitación con ducha, baño propio, ¿vale? Bueno, pues venga, acabamos con lo interesante, las zonas donde puedes vivir aquí en Bali. En primer lugar tiene el Bienpasar, que es la capital de Bali, que normalmente pues suele ser, como está un poquito más alejada de la playa, pues suele ser una zona bastante más económica. Si tu idea también es convivir con locales, pues puede ser una buena opción. Y al ser el centro de la ciudad, pues tiene más acceso a cosas que necesites. Es decir, no estás tan alejado. Eso sí, no vas a tener tanta tranquilidad como puedes tener en otras zonas. Luego tienes la opción de Kuta, que Kuta está ya en la playa, en la costa, al lado del aeropuerto. Kuta es lo primero que se llenó y ahora mismo pues yo la se mojo un poco avenidor, que lo he dicho en otros vídeos, como puedes ver por aquí. Entonces no sería mi recomendación porque está como muy masificado, sobre todo cuando hay mucho turismo. Pero es verdad que los precios que puedes encontrar en Kuta comparado con otras zonas, pues siguen siendo económicos. Si subimos un poquito más hacia el norte por la zona de la playa, nos encontramos al lado de Kuta, Semiñac. Si te fijas en el mapa, el turismo está creciendo al lado de la costa hacia el norte. La segunda zona que se creó fue Semiñac. Esta zona la verdad que está bien porque puedes encontrar cosas del mundo occidental, restaurantes o gimnasios o tiendas. También tienes el contacto con los locales, estás cerca de la playa y determinados sitios no son extremadamente caros. Si seguimos subiendo un poquito al lado de la playa, nos encontramos con Changú. Changú ya sí lo metería dentro de una zona un poquito más cara porque es el sitio que se ha puesto de moda por los Digital Nomads. Si eres un Digital Nomad, pues este es tu sitio. ¿Por qué? Porque podrás hacer conexiones y podrás encontrar y conocer mucha gente que se dedica a lo que tú quieres dedicarte. Ya sabemos que si tenemos un sueño, una de las cosas que tenemos que hacer es juntarnos con la gente que ya lo ha convertido. Así que si tu idea es esta, quieres conocer gente interesante que se dedique a lo mismo que tú estás haciendo ahora, Changú puede ser la zona ideal. Es verdad que yo cuando voy con la moto por Changú, pues me veo que no estoy realmente en Indonesia o en Bali. ¿Por qué? Porque ya hay mucha, hay mucha masificación de turismo y no encuentro, se ha como perdido la esencia de lo que es el Bali tradicional. Tienes otra zona que está entre Seminyá y Changú, que se llama Kumalas, que también hay bastante gente viviendo por allí, hay bastantes villas. Es una zona que realmente no está tan densa de restaurante, por lo tanto es un sitio bastante adecuado si quieres un poquito más de tranquilidad, pero quieres tener cerca los otros servicios como restaurantes, gimnasios, bares, etc. Y un poquito más arriba de Changú, siguiendo por la costa, está Torenán, que es donde estoy yo ahora mismo. Esta zona pues es un poquito más económica, ¿vale? Es verdad que no está tan masificada todavía, depende cuando veas este vídeo, quizás cuando veas este vídeo pues ya está también masificada. Puedes encontrar precios un poquito más económicos y puedes encontrar un poquito más de tranquilidad si es lo que buscas. También es verdad que al estar ya un poquito más alejada, si necesitas algo como hacer el tema de la visa o cosas como ir al aeropuerto, pues es la zona que está más alejada. Bueno, pues ya sabéis, el tipo de cocina que podéis encontrar aquí es de gas y normalmente pues vamos a encontrar, a ver si lo puedo enseñar, esta bombona. Ok, que a mí al principio pues me daba un poco de miedo, ¿no? Y digo a ver si esto va a tener una fuga, pero aquí es lo que se lleva, este tipo es el de cocina. Pero obviamente muchos sitios no tienen cocina, porque aquí la gente pues viene y come mucho fuera, entonces tiene su habitación y no tiene esto. Pero a mí que me gusta pues la cocina, pues es lo que tengo. Y en el sitio donde estaba antes, que estaba en una habitación donde tenía cocina y todo, pues también lo tenía. Otra cosa que también tienes que tener en cuenta son los galones de agua. En este momento no es que esté bebiendo agua, ¿por qué? Pues ya lo puedes ver en otros vídeos de porque no bebo, porque consumo muchas frutas y zumos, pero este es el tipo de agua que tú compras el galón este con agua y luego cuando se regaste lo cambias por uno nuevo. Y siguiendo con la zona donde puedes vivir, te voy a comentar otras zonas un poquito más alejadas, pero vamos, que tampoco están muy alejadas porque con la moto son 5 minutos más o 5 minutos menos. Una es Quirovocam, que es donde vivía yo hace pues dos días, que puedes ver un vídeo aquí donde vivía. Esta zona está más o menos entre Changú y Seminyak, pero un pelín más alejada de lo que es la playa. Entonces, al estar más alejada de la playa, lo que ocurre es que los precios pues disminuyen un poco. En esta ocasión yo estaba viviendo en un homestay que estaba bastante tranquilo y bueno, tenía suerte, había por ahí algún bulé extranjero como yo, pero la mayoría de la gente que estaba allí eran locales de Java, de la isla que al lado hay mucho y las familias pues son de aquí de Indonesia. Entonces, la verdad que tenía muy buena opción para involucrarme en la Indonesia School Experience y en su cultura. Otra zona que también te puedo recomendar si tu presupuesto no es muy alto es Dalun. Dalun se encuentra por encima de Changú, por lo tanto también un poquito más alejada de la playa, pero que en realidad son 5 minutos más o menos y que esta zona pues está habitada por muchísimos locales y los precios se ven que están más bajos casi en todo. Tanto yo muchas veces una de las cosas que me fijo, ¿no? El precio de los cocos, que si es más barato o más caro, depende de la zona. Entonces, vas a encontrar que tanto el alojamiento como el comer fuera, la fruta, los cocos o lo que quieras consumir, pues va a ser un poquito más económico. Y otra zona que también te puedo comentar, también más alejada quizá de la playa, sería lo que está siguiente a Prenan, que es donde estoy yo ahora, un poquito más arriba y un poquito más alojado de la playa, se llama Sese. Esta zona también, pues obviamente, menos cosas, no vas a encontrar muchos restaurantes o cosas occidentales, pero vas a encontrar precios en el alojamiento mucho más económicos. También, si tu idea es estar en un sitio más tranquilo, con más locales, pues esta puede ser tu opción. Así que nada, te he dicho muchos sitios para vivir, pero resumiendo, cuando llegas al aeropuerto estás en Kuta y la capital es de Vempasar. Son sitios, pues Kuta es como el Benidorm, para que te hagas una idea, al lado de la playa, Vempasar es la capital, mucho bullicio y muchos locales. Y luego, en la costa, después de Kuta, tienes Asemignac, tienes Changú, que es la zona más de moda, luego tienes Prenan, y luego tienes las otras zonas de alrededor, que estarían un poquito más alejadas de la playa, pero como te digo, aquí con la moto, cinco minutos más, cinco minutos menos, tampoco se nota mucho más la diferencia, que serían Querebocam, Dalur y Sese. Bueno, como veis, Bali, la isla, es muy grande y las zonas que he dicho se concentran casi todas en el sur, entonces te voy a comentar otras zonas que también puedes elegir, que pueden ser, a lo mejor, más afines a lo que tú estás buscando. En primer lugar, Salur, que lo tenemos al oeste de la isla, también en la costa, hay muchos repatriados allí también, lo que pasa es que es una zona bastante más tranquila, eso sí, con servicios occidentales, con restaurantes y tal, pero lo veo más un destino para familiar, un destino para personas ya con familia, unas personas que ya están asentadas y quieren más tranquilidad, no tienes el jaleo, el bullicio que tienes a esta parte de la isla. Obviamente también tienes los precios un poquito más económicos, incluso los tienes al lado de la playa. Otra zona que también puedes considerar que está al lado de la playa es Jimbaran, que está justo por debajo del aeropuerto, en dirección a Olubatu. Jimbaran también es una zona bastante local, que está al lado de la playa y con precios bastante competitivos. Y si vas un poquito más hacia el sur de la isla, tenemos como una pequeña península que se llama Olubatu. Esta zona también está creciendo, está cada vez pues están construyendo más alojamiento, restaurantes, porque más extranjeros están yendo hacia esta zona. ¿Por qué? Porque no está tan masificada de extranjeros por una parte y luego por su belleza. Es verdad que las playas de Olubatu pues no tienen nada que ver con las playas de Changú-Semiñac y esta zona que aquí tenemos. Las playas de Olubatu son de una arena blanca y de una agua más cristalina. Además tenemos unos acantilados que son increíbles. En realidad Olubatu me gusta bastante, pero eso sí, no tenemos todavía tantos servicios para los accidentales y es verdad que a veces pues si buscas mucha, tienes mucha tranquilidad pero quizás puedes echar de menos otras cosas. Quizás un día de estos me mudo a Olubatu. Y no puedo dejar de mencionar Ubud, que muchísimos de vosotros pues seguro que lo habéis escuchado también. Ubud más o menos está en el centro de la isla y mucha gente que viene a ver Bali, pues elige quedarse en Ubud. ¿Por qué? Porque al estar más en el centro tiene un acceso más rápido y fácil a los otros destinos turísticos. Es verdaderamente ha crecido bastante Ubud. Hay muchos servicios para occidentales, restaurantes, bares, gimnasios... El único pero que tiene Ubud es que no tiene playa. Pero bueno, tienes unos arzales increíbles por allí, que también es un destino súper atractivo para ir a vivir. Como te comento, Bali es muy grande. Tienes también otras zonas en el norte. Una se llama Lovina, que es una zona también bastante grande de locales. Y lo que quiere hacer el gobierno balinés es llevar un poco, fomentar el turismo al norte de la isla. ¿Por qué? Porque en el sur está muy masificado. Entonces están construyendo un aeropuerto en el norte de la isla, en Lovina. Lovina también tiene playa. Y bueno, se caracteriza porque la gente va allí a visitar más o menos la zona y al mar a ver delfines. Yo no los he visto. Al lado de Lovina, un poquito al oeste, tienes a B, que es una zona pues bastante pequeña, un poquito más tranquila. También ya va teniendo su restaurante porque hay afluencia de espatriados por allí. Hay algunos españoles que se dedican, son profesores de buceo y están por allí. Es una zona también atractiva por eso, por el buceo. No he tenido la oportunidad de bucear, pero sí he hecho el snorkeling allí. Y bueno, pues es una zona pues más pequeñita, pero también atractiva si no quieres tanta masificación como tienes aquí en el sur. Así que nada, Alfonso, ya cállate que has dicho un montón de sitios y me tienes la cabeza loca y no sé qué sitio elegir. Pues nada, vamos a subir ahora al piso arriba, que como he dicho, pues esta pedazo de casa tiene dos pisos y tres habitaciones. Una pequeña salita también con bastante luz, porque fíjate, no tengo ni la luz encendida y hay bastante claridad. Bueno, también es verdad que tenéis aire acondicionado en todos los sitios aquí en Bali, ya sean sitios más económicos, bueno, hay sitios muy muy económicos que no tienen aire acondicionado. Pero casi todos tienen aire acondicionado, ¿por qué? Porque la temperatura obviamente es un poquito más elevada durante todo el año y la gente requiere de aire acondicionado. Yo concretamente pues tengo ahí la ventana abierta, abajo también tiene la ventana abierta. Me pueden entrar algunos bichitos, eso sí es verdad, pero no me gusta el aire acondicionado, prefiero estar así. Y nada, por aquí os enseño pues las dos habitaciones también que hay, con otro baño privado por ahí. Estas habitaciones, lo bueno que tienen es que tienen un balcón zen, ¿vale? Estas habitaciones pues no se están utilizando obviamente, porque estoy yo solo y estoy abajo. La otra habitación pues tampoco hace falta que te la enseñe porque es exactamente lo mismo. Vamos ahora a otro punto interesante que te voy a contar, los diferentes sitios que tienes para vivir aquí en Bali. ¿Qué tipo de alojamientos puedes encontrar? Pues nada, podemos diferenciar dos grandes tipos de alojamiento aquí en Bali. Uno en primer lugar pues son las villas, que es como llaman a las casas estas increíbles que tienen con piscinas, césped, habitaciones, ¿no? Bueno, obviamente habitaciones que tienen que tener, pero son pues atractivas a los ojos y supongo que lo habráis visto pues en fotos en cualquier sitio. Y por otro lado tienes los homesteads, que son pues los sitios donde compartes a lo mejor la cocina, compartes la piscina y tú tienes pues tu habitación. Entonces, en primer lugar, una habitación en una villa compartida a lo mejor de tres habitaciones te puede salir por en torno a unos 300, 350 euros, 6 millones aquí. Es verdad obviamente que si estás más cerca de la playa te va a costar más y si estás más alejado de la playa te va a costar menos. Si es más bonita o más grande o tiene más lujo pues te va a costar más. Pero para que te hagas una idea, unos 300, 350 euros al mes por una habitación dentro de una villa compartida. Si tu deseo es vivir en una villa pero quieres detener esa privacidad, detener tu propia piscina y tu espacio solo para ti, pues tienes villas que tienes pues vas a pagar en torno a unos 10 millones que son más o menos unos 500 euros. Obviamente lo mismo te digo, si estás más cerca de la playa vas a pagar más, si estás más lejos de la playa vas a pagar menos. Pero como ves el precio aumenta porque pagas la privacidad. Si te interesa tu privacidad y quieres estar solo pero no te importa vivir en una villa, o sea que puedes vivir en un pequeño estudio, pues tienes otra opción que ese fue donde estuve viviendo yo el año pasado. Que tienes un vídeo por aquí que es un estudio, bueno que también tenía mi zona de piscina pero estudio porque tenía también mi propia cocina. Si te interesa esta opción de estudio los tienes por 5 millones 300 euros al mes. Tienes la comodidad de aparte de tener tu habitación, tu baño, tu propia cocina, pues puedes compartir si tienes o no piscina que normalmente las tienen. Y bueno concretamente donde estaba el año pasado me costaba 260 euros al mes. Estaba justo al lado de Changú, podría decir que estaba en Kirobukam si te recuerdas de las otras zonas que te he comentado antes. Pero nada, con la moto pues 10 minutos máximo a la playa. Es verdad que esto, aunque lo he catalogado dentro de un estudio porque tengo mi propia cocina, pues te estaba compartiendo en un edificio donde compartía, donde había más gente. Lo que se asemeja a un homestay. En un homestay pues la gente normalmente tiene su propia habitación, comparten la piscina y comparten también la cocina. Aquí la verdad que este tipo de homestay sería mucho porque la gente que viene poco tiempo pues no necesita una cocina. ¿Por qué? Porque hay tantas opciones para comer fuera en la calle y quieren probar esta comida típica de aquí tradicional. Pues buscan este tipo de sitios que simplemente con una habitación pues están contentos. Este tipo de alojamiento los tienes por unos 5 millones que son unos 300 euros al mes por habitación. Igualmente si estás más cerca de la playa vas a pagar más, si estás más lejos vas a pagar menos. Si es más nuevo, mucha gente elige estos sitios porque son lugares donde puedes hacer conexiones y puedes hacer amigos con gente. Porque claro, al tener la cocina compartida, al tener la piscina compartida, pues son lugares de reunión para que la gente pues interactúe. Y en último lugar tienes los coworking, que básicamente es muy parecido a lo que al homestay que te he dicho anteriormente. Pero al estar catalogados como coworking, pues es como que tiene ese pequeño de estatus superior. Y es un sitio donde van a ir digital, no más gente que se está ganando la vida por internet. Y es un sitio que te va a permitir también crear esas conexiones. Este lugar obviamente es un poquito más, más caro. El punto interesante que tiene es que aquí la conexión a internet pues te vas a asegurar que es la adecuada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los habitantes que están allí utilizan el internet día a día. Los coworking lo tienes más o menos por entre unos 8 o 10 millones al mes. Que viene siendo unos 400 euros al mes. Entonces, aquí tienes los 5 tipos de alojamiento que te he dicho. Las villas compartidas, villa individual, un estudio, un homestay y un coworking. Ya tienes más o menos una estimación de precios. Obviamente, como todo, cuanto más tiempo te quedes, pues más baratos lo puedes conseguir. Y nada, me vuelvo para abajo porque la verdad que aquí solo he subido para hacer el vídeo este porque hago mi vida abajo. Te voy a contar dónde puedes encontrar estos alojamientos. Tienes la opción de booking, ¿vale? Porque el booking últimamente está todo y puedes encontrar sitios muy económicos. Booking no es solo para sitios de vacaciones. Puedes encontrar este tipo de alojamiento perfectamente. Y luego, lo que más me ha ayudado a mí es Facebook. En Facebook hay muchos grupos que, bueno, dejaré en la descripción del vídeo los distintos grupos que tienes. Changu Community, House Community, muchos grupos que hay. Puedes escribir lo que tú estás buscando, qué zona, cuánto es tu presupuesto y mucha gente te envía sus opciones. Así es como encontré mi estudio del año pasado. Y la otra opción es el Marketplace. En Facebook ya sabéis que tenéis una opción de Marketplace. A través del Marketplace fue donde encontré Mailaku House, que era el homestay donde estaba hace dos días. Y bueno, si has llegado hasta aquí, enhorabuena por aguantarme tanto tiempo en el vídeo. Lo último que tengo que comentarte, mi recomendación es que vengas a explorar. Que te quedes más o menos, a lo mejor, una o dos semanas en un sitio. Más o menos céntrico por la zona que más o menos quieres que explorar. Y luego pues vayas viendo. Ves qué zona, cuánto te lleva de ir a un sitio a otro. Qué sitios hay. Yo, por ejemplo, lo que hice cuando llegué aquí. Quería un sitio que estuviera cerca de Crofit Wonderloop porque era donde iba a entrenar cada día. Entonces me quedé en un sitio. Más o menos estuve una semana. Este sitio pues tenía la cocina compartida y no era mi prioridad. Entonces fue por eso que luego encontré el apartamento de este tipo estudio, que era el Aqua Blue. Y cuando estés aquí, pues ese tiempo, esa semana o dos, pues tienes la oportunidad de ir a verlo. Porque es mejor como todo, pues por las fotos no te fíes. Ves a verlo personalmente y luego ya elige donde quieras estar. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Compártelo con gente que quiera venir a Bali. Dale a Me Gusta si me quieres apoyar en el canal. Si quieres más vídeos como estos, déjamelo en los comentarios y haré más vídeos sobre Bali. Que tengas un feliz día y nos vemos pronto. Chao. Chao.